y desde que recibió la dirección general de la fundación de parques y museos de Cozumel por José Luis Chacón ha mantenido su plantilla laboral de doscientos cuarenta y dos trabajadores donde se ha tenido rotación es a nivel directivo y tiene un costo de cuarenta y seis millones de pesos al año la nómina que ha tenido un incremento salarial de un veinte por ciento de acuerdo con el aumento al salario mínimo desde que entramos en la fundación de parques y museos ha tenido un total de doscientos cuarenta y dos trabajadores de los cuales se mantiene la misma plantilla hablando del número de trabajadores obviamente a lo largo de de cambio que hubo de la administración pues se cambiaron a varias personas sobre todo los a los directivos hubo cambio en la dirección operativa en la dirección administrativa y en otras direcciones más que nada en algunas jefaturas esos fueron los cambios que tuvimos en la fundación de parques y museos de Cozumel pero prácticamente la plantilla laboral hablando de los que trabajan en los distintos parques prácticamente siguió siendo la misma el dinamismo que hemos metido en la fundación de parques y museos pues ellos los trabajadores que llevan años en la fundación lo han adoptado y prácticamente estamos haciendo un trabajo muy dinámico en todos y cada uno de las distintas direcciones cuál es el costo de la nómina actualmente el costo de la nómina varía en el sentido de que recordemos que subió el 20 por ciento salario mínimo y la y la gran mayoría de los trabajadores de la fundación tienen el salario mínimo porque son trabajadores incluso de base este y radica alrededor del 50 por ciento es decir cerca de 46 millones de pesos al año para canal 10 jorge q imágenes y vamos al donado euro 2 b y b Gracias.